Hola Géminis, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar en tu vida. Signo de Géminis, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que todo el mundo esté súper bien, que esta lectura pues te sea de buenas noticias, buenos augurios y a ver qué te dice el Keeper. Vamos a empezar otra vez la carta de pobreza, gran fortuna, toma ya, y la carta de mansión. Mira qué bien, signo de Géminis, empezamos por la carta de pobreza y la pobreza no tiene que ver sí o sí solamente con asuntos económicos, que tiene que ver muchas veces de una persona que está vibrando, vamos a decir que se está enfocando muchísimo en una situación, se está enredando muchísimo con una situación que para nada es buena, pero que le está dando tanta vuelta que se está enredando sin que se dé cuenta. Esta carta pues nos habla de muchísimas, mucha vez nos habla de una persona que se llega a sentir un poquito apartada, un poquito excluida, llega a sentir ese vacío emocional porque estoy viendo que me he implicado mucho en la situación de una persona, he dado mucho ya sea a mi jefe, a la pareja, quien sea, pero es que estoy en una pobreza emocional o mental o la que se aplica a tu situación. Ahora, la carta de gran fortuna. Esto no es un golpe de suerte, esto es algo bueno que se te da porque te lo mereces, ya sea mediante una manera de hablar, ya sea mediante una situación. Puede que sea una cantidad de dinero, por qué no, ojalá, o puede que sea sencillamente esa situación que se da y que a ti eso te parece como realmente de esas situaciones que se dan y dices, pa' mí, esto yo no lo dejo escapar, vamos, ni loco, esto es maravilloso. Con la carta de mansión habla de situaciones de seguridad, ¿vale? Si llegas a darle seguridad a algo aquí en tu vida emocional, mental, económico o material, lo que sea, lo que tú quieras aquí, signo de gemis. Y es una energía que aparece que a base de todo esto que has vivido es como que ahora mismo quieres pues apartarte, quieres apartarte, no sé si este fin de, por ejemplo, te apetece estar en casa, no te apetece quedar con nadie, no te apetece hablar con nadie y es una energía, pues ya te digo, porque a lo mejor necesito reflexionar o lo que sea. Para algunos de vosotros, signo de gemis, es como que muchas veces las cosas raras llegan hasta tu casa. Y aquí yo te voy a decir que aquí hay alguien que puede ir a verte, que hay alguien que se va a comunicar contigo, alguien conocido, algún conocido que se está quedando con las ganas de más, porque claramente tú aquí has sido, ale, 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 vamos a darlo todo y de repente a lo mejor dices, paso, no voy a dar nada más, quiero un tiempo de reflexión o lo que sea. Y esa persona viene porque quiere algo, no con el fin de llegar a, no sé, a llenar esa energía de pobreza, porque tú ya la llenas aquí, por lo tanto viene porque quiero algo, viene por un, algo individual y personal. Pero bueno, vamos allá. Signo de gemis, vamos a ver este tarot que te dice, que a veces nos habla de la misma situación, a veces nos habla de otra. Recuerda, como siempre, que si tú no te ves en esta lectura, pues que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. Géminis, la carta del mago, la carta de Sagitario, por si te dice algo, el rey de copas y el dos de espadas. Así, aquí claramente tenemos una separación de caminos. Vale, aquí tenemos una separación de caminos. Ahora te explico. Empezamos por la energía de el mago, el alquimista, como viene a ser así. Aquí. Es una energía bastante buena que nos habla de comienzos, que nos habla de ese viaje que tú ahora inicias, ya sea, pues no sé, con una actitud nueva, un empleo nuevo o lo que sea. Esto está hablando de esas situaciones en las que una persona no está siendo ayudada por nadie. O sea, que esto lo haces tú. Quizá alguien, pues sí que te echó una mano, pero que la conclusión de todo esto, la situación, es algo tuyo. Es algo tuyo y vamos a decir, tú eres el que ha logrado esto. Es una energía buenísima. Es una energía, pues como ya te vuelvo a decir, esto es un buen comienzo en el que con la energía de Sagitario te está diciendo que hay que buscar el equilibrio. Esto es lo que te quería yo decir antes, pero digo, no voy a decir nada, porque yo te digo lo que he visto. Si yo he dado mucho, si yo estoy con este tipo de, esta energía, pues no voy a quedar con nadie. El problema, vamos a decirlo así, no es en la gente. La situación está en que yo halle el equilibrio. Otra vez, la energía de la dualidad, el equilibrio de no dar mucho, de estar reflexivo, cada vez, pues mira, observando mi actitud, lo que yo estoy recibiendo, el por qué lo estoy haciendo, por qué estoy llegando a dar y por qué en esta cantidad. Por lo tanto, es como que a lo mejor, pero antes, a lo mejor necesitas reflexión contigo mismo, necesitas pues un poquito de silencio. Te está diciendo que hay que hallar el equilibrio en alguna situación, ¿vale? Porque muchas veces nos habla de situaciones de tu pasado que están regresando sencillamente con el fin de sanarlas, no con el fin de que se queden, como te he dicho antes. Situaciones que regresan sencillamente porque quieren algo de ti. Regreso a tu casa porque en esta casa estoy súper bien. Ni siquiera me he tomado el tiempo de pensar, pero Jevenis, ¿no será que quiere estar solo? No, no, yo no paro a pensar en eso. No, es que ni se me pasa por la cabeza. Porque disculpa que te lo diga así, no te diste ese valor, por lo tanto, ¿por qué te lo iba a dar yo? Es que ni se me viene a la cabeza, ni se me pasa por la cabeza. Pero bueno, lo con la energía del rey de copas, la energía del rey de copas, y esto es una persona en una relación, esto es una energía bastante buena. Esto es una energía espectacular, pero es una energía de una persona soñadora. Yo sé, mucha flor y mucho poema, pero del dicho al hecho, espérate sentado, ¿vale? Porque esto es una energía, bueno, es la que es. Mucho romanticismo y mucho de todo, que al principio que parece ser que la persona, en el caso de que sea esto una pareja, que se mete en una relación. Porque no por necesidad, sino porque quiero. Pero un rey de copas, el punto que tiene es que se vuelve súper así de dependiente emocional de la otra persona. ¿Y qué hace? Absorber. Hay mucha gente que dice, ah, qué bonito. Sí, sí, a ver lo que aguantas. Porque es que te consume. Puede que seas tú el que estás en ambas energías. Un comienzo nuevo y la situación con la que tú estás lidiando. Bueno, vale, y esto con un dos de espadas, signo de Gévenis, a lo mejor te llegaste a dar a ti mismo un tipo de, no sé, algún tipo de, que te llegaste a poner aquí, vamos a decir, alguna norma o promesa o lo que sea te está diciendo. Tienes que cumplir esa promesa. Tienes que cumplirla porque estás en plena etapa de manifestar. Plena etapa de manifestar. Por lo tanto, tienes que cumplir con eso que te dijiste, sino las cosas se iban a quedar a medias. Se iban a quedar a medias. Te vuelvo a decir que aquí hay una separación de caminos y el que se aleja eres tú, por lo que estoy viendo. Aislamos las emociones. Las cartas ya de por sí te están diciendo que hay que actuar con cierta sabiduría. Lo que significa que aunque las emociones estén haciendo chup chup, ¿vale? Y no de manera súper positiva. Hay que dejarlas aparte y hay que actuar con cierta sabiduría. Ver las cosas con más objetividad, con un poquito de claridad. Si tú tienes a alguien a tu alrededor, puede que te llame por teléfono con el fin de aconsejarte, como te he dicho. Se está comunicando contigo y puede ir hasta tu casa. Aplícalo a tu situación. Y más con las cartas estas, aquí hay alguien que quiere una reconciliación, quiere regresar a tu vida. Pero a ti te veo elegir esa soledad porque la necesitas o porque estás mucho mejor así. No lo sé. Signo de Géminis. Esto es como lo que quiero. Es que es típico de Géminis. La energía vive. Lo que quiero y lo que tengo. Por eso te están diciendo aquí el equilibrio. Bueno, esta situación va a caer, vamos a decir, es que se va a ir sola de tu vida. Siempre y cuando tú tengas estas energías claras, que es lo que quieres hacer con tu vida, que es lo que yo estoy buscando. Y bueno, vamos a sacarte unas cartitas de este oráculo. A ver qué más cositas te dicen. Un miércoles aquí te dice, por lo que sea, no sé aplicar a tu situación, pero que aquí el miércoles, por lo que están diciendo, estás llegando a un acuerdo con una persona o con un grupo de personas. Esto como si es hablar con tu comunidad, con la gente de tu comunidad, de tu edificio, con tus jefes o lo que sea. Es una energía bastante bonita. Es una energía de Venus. Pero bueno, la primera carta te está hablando, pues vamos a decir que viene a hablar del signo de Capri. Por si te dice algo, te ha quedado aquí un signo de Sagitario. Si no, déjalo aparte, ya está da igual. Que tiene que ver con el mes de enero. A lo mejor tú llevas así, desde que inició este año, estás allá R.K.R. con la cabeza que quieres hacer algo. Vamos a decir, o desde hace más o menos un mes. En fin, yo te veo realmente implicado en esta energía de cambiar lo que es la personalidad, o al menos es lo que te dice. Que estés un poquito más implicado en esto, que estés observando tu manera de actuar, como te he dicho antes, el observarse a uno mismo. El observarse a uno mismo, el querer cambiar de eso, mejorar sencillamente, que te entiendas, que veas que por qué eso está ocurriendo. Y bueno, como te he dicho, con la carta del 25, yo te veo quedar con un grupo de personas, con el fin de arreglar una situación en la que quizá hay algún asunto judicial de por medio. No sé si has hablado con algún gestor o lo que sea, o sencillamente que hay alguien aquí que se quiere meter de por medio, con el fin de ayudar con esta situación de aconsejarte. Pero yo te veo llegar a un acuerdo bastante bueno y positivo con alguien. La carta del miércoles, yo no sé qué planeta te había dicho, me había equivocado, es de Mercurio. Miércoles, Mercurio. En fin, es de una influencia pues neutra. No sé, aquí hay algo que va a pasar, pero que tiene que ver con las comunicaciones. Como te he dicho, puede que recibas una llamada de teléfono para algunos de vosotros o algún tipo de mensaje con el fin de, pues no sé, de aclarar una situación, de esto, de lo otro. Cuidado con lo que se te vaya a decir. Cuidado con lo que se te vaya a decir, porque la persona, y más con estas energías que se está comunicando contigo, es muy calculadora. Sabe qué decir, cómo decirlo y por qué decirlo, qué quiero obtener mediante eso que estoy diciendo. Mucho cuidado, ¿vale? Así que cada uno claramente hace lo que quiere. Esta ha sido tu lectura, signo de Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.